Entré en una de las casas, pero apenas puse un pie en la puerta, los niños comenzaron a gritar. Y una de las mujeres se desmayó. Todo el pueblo se alarmó. Algunos huyeron. Otros me atacaron. Perdona, ¿me dejas pasar? Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcasts originales como Frankenstein narrado por King Gutiérrez. Audible. Empieza a escuchar. ¡Gracias!